Ejerció la abogacía por muchos años, pero un día se dio cuenta de que no era su vocación eso. Y se inventó un trabajo que lo hace muy feliz hasta el día de hoy. ¿A qué se dedica Jorge? Recorre el país buscando grandes depredadores o buscando animales autóctonos. Y no solo eso, sino que también coordina vistajes de la fauna silvestre en el país y en el extranjero. Anduvo por África, anduvo por la India. Uy, bueno, realmente un trabajo que a muchos quizás, quizás nos daría miedo. Pero él lo hace muy feliz y hace años, hace más de 20 años que se dedica. Vamos a conocer a Jorge Casenave. Le damos los buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Qué placer. Buen día, Mercedes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un placer, sí. Muy bien. Che, qué lindo eso de inventarte un trabajo que te hace feliz, pero además, ¿qué trabajo que te elegiste? Mirá, como todo, uno va mutando en la vida y hay cosas que se fueron dando, decisiones que tomé y decisiones que la vida tomó por mí, que me fueron apuntando a este camino. Esto no pasó de un día para otro, no es que un día agarré y me rajé de la justicia, que era donde trabajaba, sino que se fueron dando algunas cositas, me fueron cambiando algunos cambios pequeños en la vida, cosas que yo tenía en la cabeza, por ejemplo, ir a ver las orcas, que era algo que tenía pendiente en mi cabeza. Y la verdad que ahí se me abrió un panorama de vida y de contactos que me permitió empezar a mostrar otros animales, tanto en el país como en otros lados, como vos dijiste. Me encanta. Porque no debe haber mucha gente que hace lo que haces vos, o me equivoco, vos que estás ahí en el rubro. Es una buena pregunta. Lo que hago yo específicamente, hay alguna gente, a lo mejor no tanto dedicada al tema de las producciones profesionales, de las grandes productoras, pero sí hay fotógrafos que llevan a otros fotógrafos o otros amantes de la naturaleza a conocer distintos animales. Incluso yo mismo trabajo para fotógrafos que tienen sus groupies, llamales, gente que los sigue en distintas partes del mundo, y yo muchas veces lo que organizo es un viaje para ese fotógrafo y sus groupies. Claro, los vas guiando por los lugares que ya conocés. Pero además, tu trabajo es mucho más profundo que lo que estamos contando, porque lleva también toda una investigación de cada uno de los animales, de cada uno de los lugares que recorres. Entonces, contanos, por ejemplo, ¿por qué vos te dedicas a buscar grandes depredadores? Estoy pensando en animales que dan mucho miedo, que son peligrosos. O sea, que tenés que saber enfrentar un puma, por ejemplo, o un, no sé, jaguareteo, o un animal así que en general son todos animales salvajes. Sí, obviamente lleva, te diría, tiempo de preparación práctica, experiencia. La primera vez uno actúa de una manera totalmente distinta que la vez número 100. Uno va aprendiendo, se va nutriendo de la gente que conoce, que conoce mucho más, o sea, mucho más que yo. Yo voy a ver orcas, por ejemplo, hace 20 años. Y ahí aprendí de la gente que está hace 40, o biólogos que saben mucho más de lo que es el comportamiento. Y esas experiencias te las va, obviamente, el tiempo te ayuda a aprender. Y, por supuesto, hay veces que uno se manda macanas, o que grita demasiado, o que sorprende un animal. Siempre se aprende algo, ¿no? Porque, contame, Jorge, ¿cómo es un día? Por ejemplo, vos un día te levantás, ya tenés todo planificado, algún viaje, algún lugar. ¿Vas? ¿Qué empezás a caminar? ¿Esperás encontrarte con un animal? ¿Cómo vas a su encuentro? A ver, contame. De total desconocimiento, te pregunto. Dale, te cuento. Por ejemplo, cuando el puma requiere mucha caminata. Bien. Salvo que tengas 5 o 6 personas que te estén ayudando a buscar. Claro. Obviamente, 5 o 6 personas es mucho más caro que 2 personas buscando. Que ese es otro tema. Entonces, una vez que estamos en esos lugares, en general, arrancamos... A mí me gusta mucho el invierno, porque el invierno, el puma es un animal que está activo especialmente en los amanecer y atardecer. Es donde lo podés encontrar moviéndose. Entonces, en el invierno están más cerca, son más amables los amaneceres y los atardeceres. Y vos terminás a las 7 de la tarde con un buen plato de comida y muerto de haber caminado todo el día, ¿no? Y el amanecer, en el sur especialmente, por ahí es 9 y media, 10. Entonces, tampoco tenés que arrancar muy temprano. Pero sí, salís muy temprano, mucho frío, te bajás de la camioneta y empezás a caminar y tratar de pensar como un gato. ¿Qué estaría haciendo, viste, que el gato doméstico, cuando hace frío está el solcito, ¿viste? Cuando hace calor, abajo del ventilador, bueno... Así, así, así. Es eso. Exacto. Y te encontrás con uno, ¿y? Me encuentro con uno y de acuerdo a lo que veo que está haciendo, porque por ahí está durmiendo, por ahí está... Y si está durmiendo y me tolera, me puedo acercar y mucho, muchas veces esperar a ver qué hace, porque a lo mejor duerme durante 3 o 4 horas. Entonces, si duerme durante 3 o 4 horas, hay que esperarlo, o necesitas de otra persona que vaya a ver si encuentra otro haciendo otra cosa. Ah, está bien. Y a veces lo encontrás, por ejemplo, acechando una presa. Obviamente, uno trata de molestar y no estresar a ningún animal, tanto a la posible presa como al depredador. Y muchas veces, encontrarle al animal es la parte difícil. Cuando lo encontrás, es un tema de juego, de qué querés hacer. Si estás dispuesto a ver comportamiento, tenés que esperarlo. Claro, si lo que querés hacer es sacarle la foto de la cara al tipo mientras duerme, también se puede. Cada animal tiene sus costumbres distintas y entonces pasa mucho por cómo se desarrolla el día de ese animal, de ese individuo en ese día. Porque por ahí tenés un puma que duerme todo el día o por ahí tenés un puma que está con cachorros y los cachorros se despiertan, se activan y le empiezan a morder la oreja a la madre y te haces un festival. Cero rutinario tu trabajo, porque te sorprende continuamente. Continuamente. De las cosas más complicadas es, por ejemplo, lo de las orcas, porque eso sí lleva mucho tedio, hay pocas orcas. Y por ahí tenés días muy largos en los que no pasa nada, pero por ahí tenés tres minutos de una adrenalina donde entran ocho a cazar, a agarrar lobitos marinos y estás viendo para dónde apuntás. ¿Viviste alguna situación? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste mucho peligro? Mira, miedo, no. Miedo no. Sí, algún día, bueno, hay que irse de acá. Me pasó con algún puma, que lo ves al puma. El puma cuando está con las orejas para atrás, no está contento. Es un puma que no está contento. Que no está muy contento. Y para atrás es así, para atrás. Cuando las tienes bajas así y te está mirando a través de un arbusto y te estás echando a vos. ¡Ay, Dios! Entonces, esos momentos también hay que mirarlos, porque si vos haces contacto visual con el puma cuando te estás echando, le estás diciendo flaco o flaca, yo te vi. Y yo te vi y no me voy a correr, yo no me escapo de vos porque no soy tu presa y me voy a quedar acá plantado. Siempre es mejor que haya alguien más con vos, ¿no? Pero bueno. Me encanta. Y te quiero preguntar tantas cosas. ¿Te llaman de la National Geographic, de la BBC? ¿Te contratan para hacer así este tipo de viajes, para hacer documentales? ¿Cómo es la relación también? Porque, como decíamos al comienzo, no hay tantos especialistas en eso, así que te buscan de lugares así. Mira, la verdad que lo que te pasa es, obviamente, la referencia y la palabra de uno y otro, vos cuando tenés un cartel, literal, ¿no? Si vos trabajaste para BBC y estás arriba. Yo personalmente creo que la BBC es lo mejor de todo. Creo que hoy la BBC tercerizó. En su momento tenía muchos productores que hoy trabajan incluso en la misma calle donde está la BBC, que son unas seis productoras de nivel tope mundial. Vos cuando trabajaste con una de esas, vas a trabajar con las otras. Te van a llamar, te van a preguntar, vas a armar un montón de cosas que no van a pasar. Pero cuando pasan, sí, es como todo, ¿no? Vos armás proyectos y por ahí no se hace. Pero qué buena oportunidad, qué buenas experiencias, qué buena oportunidad. Te sigo preguntando porque me re entusiasma lo que haces. ¿Estuviste fuera de cocodrilos en África? ¿Estuviste en la India? O sea, no solamente en Argentina. Sí, correcto, sí. Justamente volviendo al miedo, hubo una vez un tigre que nos miró y nos gruñó. Estábamos arriba de un jeep y yo pensaba, ese bicho de un salto llega arriba de nuestro jeep y sin transpirar nos liquida a todos. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ese momento puso marcha atrás, por suerte, el conductor del jeep. Y lentamente nos fuimos y cuando nos íbamos me dice, la semana pasada hubo uno de estos que nos corrió durante 100 metros. No, por favor. Ok. Listo, menos mal que nos fuimos. Exacto. Más de uno de los que te acompañan debe decir, Jorge, no sé, ¿conseguí fácil gente que te quiera acompañar? La verdad, la verdad que hay muchos. Obviamente los grupos son muy chiquitos. Claro. No podés ir con 15 personas atrás de un puma. Pero sí, alguna vez tuve que ponerme entre el puma y alguna persona que estaba conmigo. Ah. Sin duda, porque hay una serie de indicaciones que vos tenés que seguir cuando te encontrás con un animal así. Y vos se las das y se las das a lo mejor en donde estás alojado. Y después está el nervio, la reacción instintiva que tiene cada uno. Y me pasó que estábamos viendo dos pumas subadultos y de repente yo tenía uno de mis clientes obviamente agachado para poder hacer fotos. Sí. En un lindo ángulo. Y en un momento le digo, levantate porque ese puma te está mirando. Y cuando se levanta, se levanta y sale para atrás. Y cuando sale para atrás, los dos pumas que estaban mirando es como que le pusieron, viste, toc, foco. Entonces yo tuve que pararme directamente entre esta persona, que además era una persona chiquitita. Yo no soy muy grandote tampoco, pero me tuve que poner enfrente y parar. O sea, vamos a decir, yo llego hasta acá, no te muevas y los tipos me respetaron. Ay, no, Jorge. Qué cuánta adrenalina en cada momento, por favor. ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Ya tenés pensado algo más que quieras conocer, que quieras hacer, que quieras... Mira, tengo muchos. Tengo un par de animales que no fotografí, que me gustaría conocer. Uno es el leopardo de las nieves, el águila arpía, que es muy difícil de ver. ¿Dónde los encontrás? El leopardo de las nieves está en el Himalaya. Es un lugar incómodo de llegar, difícil de respirar, áspero, muy áspero. Bueno, el águila arpía la tenemos en algunas puntitas del norte del país. No hay nea en las zonas de selva, en la mata atlántica y en las yungas. Y después si no hay que irse a Brasil, Bolivia, Perú, lugares que tengan la selva amazónica. Es el águila más grande del mundo, caza monos. El modo de encontrarla es encontrar un nido que tenga un pichón chiquitito porque le lleva un año y pico darle de comer a ese pichón y que pueda volar. Entonces ahí lo encontrás y podés hacerle fotos. Hay que subirse arriba de un árbol y quedarse atado, literal. Qué apasionante, qué apasionante porque te escucho a vos y me imagino, te imagino, claro, porque vos tenés ese objetivo y te pones a leer, a investigar, a buscar su comportamiento, su hábitat, sus costumbres, todo para vos estar preparado para eso. Todos los registros que vas tomando, ¿dónde guardás? ¿Dónde concentrás todo eso? Porque es valiosísimo el material que tenés. Yo tengo un archivo, la verdad que justo anoche estaba mirando, buscando una foto que me habían pedido. La verdad que es enorme. Subo, tengo mi Instagram que es jorgecase, con Z, C-A-Z-E. Tengo mi sitio web que es jorgecase.com. Ah, bien. En Facebook me encuentran por jorgecase nave. Van a ver un tipo con una cámara de fotos y una foto de dos orcas atrás. Así nomás. Y respondo todo lo que puedo. Ahí tengo, la verdad que tengo mucho trabajo cargado en las redes y lo pueden ver ahí, por supuesto. Y si alguno quiere viajar, adelante. Para acompañarte. Es muy buena. Exacto. Mirá que me estás tentando, mirá que me entusiasmé, me estás tentando con la idea. Qué maravilloso. Es maravilloso. Además, estuvimos hablando sobre todo de los grandes depredadores, pero también animales autóctonos como zorros, como pingüinos, que ella es otra historia. Mirá, hay un montón de cosas. Justo la foto esa del caburé que se mostraba recién. Sí. El caburé tiene este tamaño. Es muy chiquitito. Y ese es el caburé grande, que es el que está en Patagonia. Al norte, por donde vivo yo, está el caburé chico, que es un poquito más chico. Pero, por ejemplo, me regaló en plena pandemia un caburé chico, lo tuve en el cable de alta de acción de enfrente a la ventana de mi habitación, de mi cuarto. Así que siempre hay cosas para ver, incluso muy cerca de donde cada uno vive. Y la verdad, ahí la mariposa esa que se ve abajo, por ejemplo, fue en el jardín el otro día. Qué bella esa fotografía, Jorge. Son buenísimas. Muchas gracias. Ay, mirá. Hay de todo. Tenés animales, obviamente, que son pura magia y muy carismáticos. Hay animales mucho más carismáticos que otros, ¿no? Claro. El pingüino con los huevos, hay mucha cosa. Hay de todo. Y qué maravilla, Jorge, la vida, directamente la vida. Digo, el comportamiento de cada uno de ellos. Uno se pone a pensar, lo voy a decir, qué mágico que es todo, ¿no? Cada animal con su comportamiento, su costumbre, su forma de actuar. Es realmente, debe ser maravilloso lo que haces, qué bueno que elegiste ese trabajo que te hace tan feliz. No te imagino detrás de un escritorio siendo abogado. Yo no me imagino más. La verdad que, en realidad, como abogado nunca ejercí, sino que trabajé en la justicia y me fui de la justicia. Mirá, el tema de nosotros, viste, descuidamos la naturaleza creyendo que no somos parte de la naturaleza. Y la verdad que no solo lo somos, y no es que el planeta nos necesita a nosotros, sino que nosotros necesitamos del planeta. Y nos olvidamos de eso. Y no es poco. No es poco, porque todo lo que comemos proviene de la naturaleza. Entonces, si nosotros no la cuidamos y no ayudamos a que recupere su biodiversidad, nos estamos atacando a nosotros mismos. Sí, es verdad. Y nos olvidamos de eso a veces. Sí, perdón. No, digo, ¿cuánto nos olvidamos de lo que estás diciendo? Sí, incluso los habitantes de las grandes ciudades también, incluso tienen naturaleza allí mismo. Por ejemplo, yo vivo cerca de Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires hay águilas, hay halcones, hay lechuzas. Y en el medio de la ciudad, a lo mejor en una plaza perdida y chiquita, no se requiere mucho para algo así. Entonces, hay que saber respetar y hay que saber cuidar. Y cuidar. Tirá la basura donde corresponde, por más que no te dé a nadie, ¿no? Cosas así creo que son fundamentales. Yo me considero un embajador de la naturaleza porque la traigo acá, por ejemplo, ¿no? Y somos varios. O sea, hay varios argentinos que lo hacen. Y me saco el sombrero por todos. Y hay mucha gente que está trabajando para que tengamos una conexión mejor con la naturaleza. Es muy lindo. Realmente es excelente lo que estás diciendo y lo que haces. Nos encantó conocerte. Nos entusiasmaste a todos con las imágenes y con tu forma de describir lo que haces. Se nota que te gusta y que lo haces con muchas ganas. Es excelente. Te mandamos un abrazo y ya tenés un montón de seguidores más en tus redes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan unas muy felices fiestas. Feliz Navidad para vos también. Chau. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por ver el video.